Cómo sopla el viento en las ventanas Cómo llueve hoy Cómo está la calle de vacía Cómo muere el sol Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Cómo arrastra el viento a aquellas hojas Cómo llueve hoy Y que torpe vuela por el cielo Ese gorrión Se han quedado modos esos nidos De golondrinas Y sentado al borde de la noche Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Los paraguas Los paraguas pasan lentamente Frente a mi balcón El reloj se escucha como siempre En el comedor Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como sopla el viento En las ventanas Como llueve Que sufres cuando me esperas 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 Que sufres cuando me esperas